Para mí el guagua fue una almorada Es la tristeza que me hace sonreír A la mañana es lo que llega desde el pano al alma adentro Lo que se filtra por el mismo corazón Lo que en las penas se hace un loco sentimiento Lo que me hace pan gritar de emoción Para mí todo eso es guagua, guagua Para mí todo eso es guagua, guagua Es más que la mulata que te veía La cintura como una revolución Y más allá del toque de un tapón Cada amor le parece un guagua, guagua Para mí el guagua es una almorada Donde el alma se prendió como una luz Es una fuerza penetrante de verdad Es la cadencia que te da felicidad Es la cadencia que te da felicidad Este es el guagua, guagua, guagua Es la cadencia que te da felicidad Oye, si tú querías hacerse de la sabrosa de Cheo Aquí te la traigo yo Es la cadencia que te da felicidad 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 ¿issen que lo hace pan gritar de la vocabulary No puedo hacer dormir El guagua, guagua Qué es la cadencia que te da felicidad Es la cadencia que te da felicidad Aquí esta noche que algo buena a todo el mundo No se tope de Acheo, aquel menos vos soy yo Para ti, para ti, para ti, pa' mi canción Y para Acheo mi inspiración Como diría Acheo Acheo, familia Acheo, familia Acheo, familia Pero adivina, pero adivina mi inspiración De donde canto, de Puerto Rico es que vendo yo Esto es el guaguantón Esto es el guaguantón Solero, solero con cadencia Oyecheo lo demostró Esto es el guaguantón Esto es el guaguantón Esto es el guaguantón Esto es el guaguantón Pero qué rico está todo, todo el mundo está bailando Oye, qué rico me leco Esto es el guaguantón Esto es el guaguantón A mí me gusta, a mí me gusta también mi negra Oye, qué rico está todo, todo el mundo está bailando Esto es el guaguantón Esto es el guaguantón Esto es el guaguantón Que lo que llevo en la pena Es sangre como guaguantón Esto es el guaguantón Esto es el guaguantón esto es el guaguantón RICO, RICO RICO, RICO RICO, RICO RICO, RICO Este es el guaguacón, este es el guaguacón Oye, ¿a quién que me haya demostrado que yo era el mejor? Este es el guaguacón, este es el guaguacón Él cantaba como quiera, cantaba su banana y echaba cantera por esa boca Pa' con ella cruzar tu sabor Este es el guaguacón, este es el guaguacón Esta es la cadena que tenía cheo en la sangre, con ya con puro sabor Este es el guaguacón, este es el guaguacón Esta noche, esta noche estamos cruzando, vacilando y lo digo yo Este es el guaguacón, este es el guaguacón Para que vayas, para que no, deja vayas y vacilas A mi rito del guaguacón, este es el guaguacón Este es el guaguacón A mi rito del guaguacón, este es el guaguacón